¡Buenito de semana! Miércoles, ¿cómo se van los días, las semanas? Dice por ahí, hay un dicho que dice que el tiempo pasa muy rápido cuando uno se la pasa bien, ¿verdad? Y es un honor, como siempre, compartir con ustedes cada tarde en punto de las 5 y media de la tarde hasta las 7 y media. Muchas gracias por eso. Gracias por hacernos el día, los días, las semanas, y por hacer que este tiempo, pues ni se siente, la verdad, ni se siente. Y sobre todo, ¿sabe por qué? Gracias por compartir sus historias, de las cuales, por supuesto, aprendemos absolutamente todo. ¿Está de acuerdo? Bueno, pues vamos a aprender algo de Montserrat. Ella está desesperada, ¿cómo no? Viene pidiendo nuestra ayuda porque dice que le quiere exigir a la nueva esposa de su papá que le regrese a la casa que le corresponde a su mamá por los 30 años. ¿Cómo lo escuchó? Esta separación de una pareja, pues puede siempre traer consecuencias económicas para todos, ¿verdad? Pero, le pregunto, ¿es válido sacar a tu exmujer y a tus hijos de la casa que compartieron por 30 años porque ahora tienes una nueva, pues no esposa, pareja? Porque ni mi esposa fue la otra señora, fíjese, no se casó con ella, se casó con la actual. La otra mujer de mi papá nos quitó todo. Eso es lo que dice Montserrat. Ella tiene apenas 21 años de edad y asegura que desde que su papá se casó con Ivette, ni ella ni su hermana cuentan con su apoyo económico para seguir estudiando. Ahora, lo peor, como si esto no fuera peor, es que hasta la acechó a la calle para que su nueva esposa, para que su esposa más bien, viviera en la casa que compartió con su mamá durante 30 años. ¿Listos para conocer la historia? Tenemos toda la botana puesta, todo listísimo para que no pierda detalle público. ¿Para entender las necesidades clínicas de tu papá? Exactamente. Entonces, bueno, haz de cuenta que nosotros hace un año aproximadamente, mi papá tuvo una recaída muy fuerte. O sea, estuvo a punto, se le bajó la presión y todo. Es la esposa de Carlos, el papá de Montserrat y de su hermanita y exesposo de, pues, Alma, la mamá de Montserrat. Adelante. Porque yo sé que entraste en la casa que ocupaba Alma, pero yo digo, ¿en qué momento se te llegó a ofender o te insultaban? Si tú vivías, no vivías ahí con ellos o sí. Todo. Eso es lo que viene a reclamar Montserrat, a cerca de Iberte. Pues sí, literal, ¿y cómo decir que no? O sea, ya vives en la casa de los señores. No sé si es como pepe. No, para nada, porque él es el esposo. No, no importa, pero, por ejemplo, a mí sí me causaría como mucho conflicto el habitar un espacio, pues, donde ya estuvieron todos. Esto es lo que dice Montserrat acerca de Iberte. ¿Ya le dio calor? ¿Sí? ¿Le trajeron agüita o no? ¿Sí? Participar en un delito como dice el despojo. ¿Cuánto quiere resolver aquí? De verdad, yo no sé ni por dónde empezar, porque para empezar, la falta de conciencia, ¿no, Adriana? La repetición constante de, ¿qué fue? ¿Cómo cuatro veces, cinco? Que he repetido lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque no terminan de entender que no se puede transgredir la ley. O sea, no venimos aquí para hacer lo que se nos pegue la gana, porque precisamente queriendo hacer lo que se nos hace, lo que se nos da la gana, nos metemos en problemas, ¿no, Mario? ¿Yo?